¡Suscríbete al canal! Lo primero es ir un poquito de exploración Voy a coger tanto esto como esto Y vamos a hacer antorchas Y me gustaría Explorar Y meterme a la mina Pero no a coger hierro, sino a coger Diamante Vamos a... esto por aquí Y esto por allá, esto lo dejamos Esto también Voy a coger otro Por si... o no Así Llevo bloques de dirt Llevo algo más de comida por si acaso Yo creo que esto lo dejo Esto así, esto asá Esto por si acaso Algo más que pueda llevar Eh... un, dos, tres, cuatro, tres, cinco, seis Esto por aquí Dos picos de hierro más Vamos a dejar esto organizadito Y yo creo que nada más Eh... no sé si hacer un... yo creo que no Un cultivo Creo que no me hace falta También podemos ir al nether Eh... que es una opción Eh... voy a solo meterme Pero es que no tengo... Ah mira, tengo aquí Ahí está Eh... vamos a meternos solo A ver Que hay curiosidad también Por ver como es el... hasta el mechero Tiene delay Sí, pero muy pequeñito parece A ver En plan... Sí, tiene... mira, fijaos Tiene delay Muy pequeñito pero tiene delay Pues venga, vamos a meternos A ver como... como es el nether Vale Cuidadito aquí A ver... Es curioso, mira, sale ahí el... El delay A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Bueno Voy a guardar Lo que serían Las coordenadas del portal Y... También tengo que guardar Las coordenadas de mi base Que no las he guardado Bueno, están en el vídeo Que en el vídeo se ven Pero... Vamos a ver Sobre todo el lado bueno Pinta a ser este A ver... Pero simplemente es para echar un vistazo ¿Eh? O sea... Ahí... Esto por allá Bueno, vamos a hacer así Que carambas Ya que estamos Wow Pero no veo ninguna fortaleza Ni nada No parece un nether muy bueno Chicos Pero bueno Simplemente explorar un poquito Y yo creo que con un poco de suerte Se encuentra una fortaleza Así que nada Vamos para allá Vamos a darle caña Y vamos... Vamos a volver Esto por aquí Se ha metido un zombie pigman ¿Por qué no? Eh, 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 eh ¿Por qué? ¿Hola? ¿Por qué se ha generado otro portal? ¿Y dónde estoy? Vale, estoy No entiendo por qué se ha generado otro portal Tío Voy a romperlo Pero míralo Por un lado Bueno, tenemos obsidiana gratis Pero no entiendo Por qué se ha generado otro portal Si ya hay uno generado ¿Qué bugs más raros, tío? Vale Eh, pues ahora que se está haciendo noche Vamos a aprovechar Y vamos a meternos a lo que es la mina Vale Ah, y ahora que lo pienso Sí que voy a tener que hacer un cultivito de esto Porque... Porque para alimentar a los pollos Y lo voy a hacer aquí Eh, voy a craftearme antes Una pala De hierro Dos palas de hierro Y vamos a... Hacer el tema este A ver si el agua quiero que esté aquí No, aquí Eh... Son 1, 2, 3 y 4 Mierda 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 Vale Eh... ¿En qué dificultad estamos jugando? Ah, es en hardcore O sea, es difícil Claro También soy muy listo Ahí va Es verdad que con la pala se hace la... Ja, la dirt esta No me acordaba, chicos La... Esta dirt mola muchísimo Ja Con clic derecho con la pala Hacemos esta dirt Que mola un montón Para hacer ya sea caminitos O lo que sea O sea, está Súper, súper graciosa Vale Mmm... Vamos a... Eh... Con esto Esto sí Esto sí Y ahora plantamos esto Mierda Vale, no Tener bloques en la mano Cuando estoy haciendo esto No es muy buena idea Y ahora lo que habría que hacer es Quitar esto Mmm... A ver Vale, ahora voy a hacer aquí un poco de Este tema Así porque quiero poner vallas aquí Para que no entren animales O lo que sea También quiero iluminar Así que ya que tenemos madera Vamos a hacerlo ahora Antes de meternos a la mina Eh... Vale Ostras, que mierda Que las vallas no se hacen así ahora Aún no me acostumbro al crafteo de las vallas, eh No, estas son las puertas Y las vallas son al revés ahora O sea, no tendría que haber hecho tantos palos Madre mía Madre mía, me he pasado con los palos Pero un huevo Vale, 36 vallas Son 4, 16 Y 16, 32 Eh... Son 8, 16, 32 Yo creo que sí que llegan A ver, más o menos Están haciendo mis cálculos ahí mentales Vale Y esto por aquí Para que no entre ningún bicho Y me fastidie El cultivo Ah, pues no, no llegan Tengo que hacer unas poquitas más Y la... La entrada va a estar aquí Eh... Ahí Y ahora ya podemos iluminar Eh... No, aquí Y ahora Esquina Centro Esquina Soy muy maniático yo con estas cosas Me encantan los esqueletos cuando no te traquean, tío Y ver como carga el arco y todo eso Está súper, súper bien Me encanta Súper bonito Esto así Esto así Esto así Y esto así Madre mía Nos está quedando una base Bastante chula, eh Está mal que yo lo diga Pero a mí me está gustando Vale Eh... Más madera De esta Me pasé con los palos un huevo, tío Vale Esto así Oh, esto queda feo Por el tema este Que se apunta aquí Pero se quita Y ya está Sí señor Pues ya está Y aquí ya no podría entrar No podría entrar ningún mob Ni nada Así que nada Vamos a aprovechar lo que queda de noche Y vamos a meternos ya a la mina Voy a coger el cubito de agua Que no puede faltar Y pico Y antorchas Que es la combinación Estupenda Tranquilo fiera Y... ¡Pum! Uf, pero normal Que ahí le he dado Vale Vale Y vamos a ver Y vamos a ver que tal Vamos a ver si tenemos algo de suerte Si esto baja Lo que a mí me gustaría Que bajase Hombre, de momento parece que baja Mira, hierro Hierro estoy cogiendo ahora Por el tema del yunque Y herramientas Más que nada Y bueno Porque he gastado bastante en cubos Y hombre Que no le voy a decir que no Al hierro De momento Esto parece muy troll Si, ¿ves? Estaba claro Es que se iba estrechando cada vez más Y... Ahí va Vale Madre mía Cómo tardaba en matarlo Ahí va Una dungeon De zombies ¡Lol! ¡Lol! Una dungeon Madre mía, chaval A ver Cuatro name tags Que no es moco de pavo Y... Una dungeon Ostras, que podemos hacernos una granja Joder, o sea Sinceramente No he podido... No he podido Coger sitio mejor, eh Para... Para vivir Ahí va, ahí va, ahí va Aquí me la lían, eh A ver tú Con tu pis Ve aquí Vale, así Joder, o sea Qué suerte, ¿no? Con el tema de... Del sitio donde me he venido Donde me he venido a vivir Vamos a iluminar un poco Por los alrededores también Ya que estamos Porque estamos fauneando bichos Y no me gusta Para afuera Pesado Eh... Vale, vamos a... Vamos a poner esto aquí Vamos a dejar todo esto Esto se junta Los palos me los llevo Por si las antorchas Madre mía Eh... Qué suerte En general Todo Brutal Vale Esto así Y así yo creo que ya Ostras, se cambian Vale, hay que hacer así Pensé que si le daría a la F Estando ahí Se juntarían Pero no Vale Sigamos A ver Qué mierdas Abajo Es que puedo iluminarla A ver qué pego, tío Es que... Menuda chetada Vale, y vamos a meternos ahí a la mina Pero... En serio O sea, no... Igual la visteis vosotros En la episodio anterior Bueno, no creo Porque no me he venido mucho por aquí Pero yo no la he visto Y... Lol O sea... Pero es que en serio No puedo coger sitio mejor Sinceramente Para... Para vivir Lago de lava Eh... Dungeon No sé Es súper OP Vale, un montón de hierro Vale, disculpadme Pero este carbón Sí que creo que lo voy a coger Porque no tengo... Creo... Es que en tema de... Ya de... De quemar Y de los hornos Y todo eso Ya se me ha ido mucho Si lo pensáis Y en el tema de antorchas También se me ha ido bastante Entonces es bueno tener carbón Y aquí hay bastante Y aparte también nos viene bien Para subir de nivel Vale, vamos allá Hay que andarse con mucho ojo Eh, porque... Sinceramente No estoy... Como no estoy acostumbrado A jugar hardcore Siempre pienso Bueno, si muero no pasa nada Porque spawneo Tal, cojo las cosas Pero no O sea, es decir Muero y... Y ya se acaba la serie Entonces... Hay que andarse con mucho Mucho ojo Vale Eh... Pues vamos por aquí Que es donde promete La zona esta Espero que prometa Ah, pues no O sea, este sistema de minas No es tan OP como pensaba Bueno, tenemos la dungeon Y ya Pero por lo demás No hay gran cosa Vamos a movernos por aquí cerca A ver si hubiese algo No sé, pero lo de la dungeon Me ha dejado loco, eh No sé si hacer... No sé si haremos granja de experiencia O no Yo creo que no Porque una Me lleva mucho tiempo Dos Eh... No creo que me cante Tanto a nivel 30 Como... Como me gustaría Porque... Bueno, porque si hago yunque Pues me hago dos armaduras de hierro Me encanto pro T2 Y eso ya está más o menos bien Porque encantarse todo a nivel 30 Es hacer mucha librería, eh Vale Eh... ¿Por aquí qué? Anda, mira tú Esto parece troll también Espero que no Que no sea troll, por favor Esto tiene pinta de ser más troll Ostras, es que es súper estrechito Si os fijáis En plan de este Las típicas minas que dicen Buah, gira la esquina Y ya se va a acabar Pero no O sea, a ver Vamos a seguir Vale Esto por allá Esto por aquí Esto sí es troll Y por aquí qué? Esto es troll también Sí Pues esta es la mina Super troll Vale Vale Esto por allá Y nada Vamos a subir De nuevo Estoy buscando Me pareció escuchar un slime No sé si lo habréis Escuchado vosotros Pero a mí me lo ha parecido Vale, vamos a seguir por aquí Esto nada Y nada Estoy intentando buscar una mina Más o menos decente Ahí está el portal Por el que habíamos salido antes Ah, mira, mira, mira Ahí hay un agujero Vamos a intentar a ver Si por ahí hay algo decente A ver Hombre, mala no parece Esta ya parece más ancha Más profunda Vale Esto es otro tema Vale Vale Ah, se me han cagado las antorchas Disculpad un segundo Ahí Y Así Nada, esto es troll también Joder, hermano Como estamos con las minas troll, eh Vamos a esperar Esperemos que esta de aquí adelante No sea troll Es que esta por lo menos parece Más o menos Decente Pero no Es troll también Madre mía, tío Si no lo que haremos será una bajada Y ya O porque Madre mía Vale Esto así Vamos a seguir por aquí Y vamos a buscar otra Y... A ver, mira Por aquí Por aquí Parece Que esto Puede ser algo O no O... Vale Ves, 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 ves Esto ya baja Espero que esto sí que no sea troll Uf, pero esto baja muy a lo bestia, eh Vamos a meternos por aquí primero Ah, mira Este creeper está encerrado No nos puede hacer nada No se ha visto, pero... Explota, explota, explota Uy, que no puedo hacer Explota Piting Digo, bueno No puedo bloquear con la espada directamente Eh, hierro Guau, pero... Joder, como estamos con los minas trolls, ¿no? Este episodio ha estado Muy completito, eh O sea, madre mía Vale Bueno, está siendo Que aún no se ha terminado Vale Ahora encuentro diamante Sería el episodio más completo De una serie hardcore En toda la historia Vale Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Y es troll, ¿verdad? Madre mía Con las minas troll Pero es que Tú ves esto y dices Vale Encuentro lava Y a los dos segundos Encuentro diamante Bueno Lo que te gustaría, ¿no? Que pasase Pero... Joder Uy Vale Aún no entiendo Cómo va el tema Esto de... Oh Mira Esto es otra historia Vale A ver si esto no es troll Vale Esto ya parece Uy, perdón Esto ya parece más En plan Ey, aquí hay algo Vamos a ver Espero que no sea troll Sí, eso Eso lo dije con las 27 anteriores minas ¿Sabes? Ahí va O la que hace ¿Por qué vienes en plan Sin sentencia del arco? ¡Ah! Todo mola Es que es gracioso Vale Por aquí Vamos a meternos por aquí Antes de... Bueno, a ver Mmm... Voy a meterme Pero esto es troll, ¿no? Ah, no Wow, cuánto hierro, ¿no? Hay por aquí A ver Espera, esto igual Vale, esto es troll Vale, es que quiero ir cerrando caminos Esto igual queda un poco más largo De lo que yo planeaba Pero bueno, o sea No pasa nada Yo creo que vamos bien de tiempo Voy a acabar de coger este hierro, chicos Y... Y ya O sea, quiero dejar la mina esta explorada Espero que lo entendáis Que yo creo que también Lo agradeceréis A un episodio un poquito más largo Que también... Bueno, hay gente que le gustan los vídeos más cortos Hay gente que le gustan los vídeos más largos Pues vais a tener un poquito de todo Así que... No os podéis quejar Vale, vamos a acabar de coger este hierrito Vale Y esto por aquí Y ya Uy, va Y este de aquí Y ahora vamos a la zona Que parece que promete Espero que no sea troll Porque todas las que hemos encontrado Madre mía Qué mala suerte, ¿eh? Esto así Y esto así Que es lo que os digo Con el pico y las endorches en la mano Al no tener que cambiar No te da pereza minar Y está muy OP eso Porque antes No es que diera pereza, ¿no? Pero es en plan... Es otro rollo Tampoco... Yo pensé, digo Guau, vamos a tener dos manos Va a cambiar todo Va a cambiar la jugabilidad un montón Va a ser súper diferente No tanto como os pensáis, ¿eh? O sea... Vale, me he parado a coger este carbón Solo se usa para algunas cosas Vale, que luego poco a poco Nos vayamos acostumbrando Y lo usemos más Quizás para otro tipo de sinergias Otro tipo de combinaciones Y más cosas Pero... No sé No cambia tanto la jugabilidad Como yo pensaba Es lo que os digo Si veis que nos mola y tal Ahí va Ahí va Vale, esto es otra historia Mira, esmeralda Esto es otro rollo Esto es otra historia Esto ya me va molando más Lo malo es que estoy viendo mucha lava Y no me gusta nada eso Pero esto ya... Promete Esto ya... Tú lo ves y dices... Ahí va Esto... Esto cunde Entonces... Lo voy a dejar por aquí No me voy a meter a este sistema de cuevas Ahora mismo Porque podría estar aquí La vida entera Vamos a salir Voy a marcar la mina Porque ya ni me acuerdo Donde estaba esta mina Ah, vale Es el boquete este grande Es en efecto Ahí Ahí que lo llevas Ahí que lo llevas Y ahí que lo llevas Vale Y... Esto por aquí Madre mía Madre mía El sistema de cuevas Que acabamos de encontrar Vale, voy a marcar Esto En plan Aquí hay un sistema de cuevas Interesante Vale Cogemos esto Cogemos esto Un stack de hierro Que me llevo O sea... Un stack y 9 O sea, madre mía Todo el hierro que he cogido En esta mina Y... Lo voy a dejar por aquí Chicos Espero que no haya quedado demasiado largo Yo creo que no Y... Nada chicos Espero que os haya gustado un montón Que os lo hayáis pasado bien Que es lo importante Y nada Ya sabéis Like favoritos Comentadnos en próximos vídeos Y hasta otra Adiós